Ahora en Acompaña, Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia para una mejor recuperación poshospitalaria. Y no es necesario ser socio. Informate por Acompaña.hoy o llama al 622-4549. Mira. Somos Acompaña Fisioterapia y Rehabilitación. En nuestras instalaciones podrás acelerar tu recuperación poshospitalaria luego de una intervención quirúrgica. Manos de profesionales y aparatos de última generación te ayudarán a evitar complicaciones para que puedas reincorporarte a tu actividad normal en un plazo de tiempo más corto. En la Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación de Acompaña, estás en buenas manos. Llamanos ahora. 2622-4549.